Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia Programa Especial Dirige y presenta Julio Ángel Vares Merino Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia Hoy vamos a entrevistar a diferentes investigadoras de la Universidad de España Que van a impartir talleres dentro del campus de las niñas y también en el campus científico-tecnológico de la Ciencia Los Antonio Ruiz Felice están en las labores técnicas documentando, como siempre, nuestro comienzo de manera Roberto Torres, que esto es de la propuesta arte del XIV Plan de Educación Científica y de la Innovación de la Universidad de España Saludos para todo el equipo precisamente de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de nuestra Universidad Son varias, como decía, las investigadoras que van a pasar por los micrófonos de Unirradio Jaén y de UHA TV En concreto, contamos con Laura Marín Cáceres También entrevistaremos a María José Grande Burgos A Laura Partal Ortega A Concepción Paredes Olay A Lucía Galán Cano Y, bueno, pues, otras investigadoras que estarán ante los micrófonos diarios Que son talleres que se impartirán, pues, en toda la geografía, podríamos decir así De los campus de la Universidad de Jaén El propósito, desde luego, visibilizar el trabajo de las mujeres que se dedican a la ciencia y la tecnología Y, además, creando de esta forma referentes femeninos dentro de nuestra sociedad Y, además, conocer, bueno, pues, los factores que afectan a la situación actual de la mujer en las áreas de STEM Y también para fomentar prácticas que conduzcan a su eliminación Y, además, y alcanzar, por supuesto, la igualdad de género dentro del ámbito científico Pero, por supuesto, ya decía al inicio de este espacio, proyectarlo a nivel social Hablamos ya con Laura Marín Cáceres Ella es profesora del Departamento de Derecho Civil, Derecho Financiero y Tributario de nuestra universidad Y va a impartir un taller bajo el título Mujer Jurista y Científica Te lo cuento, Laura, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal, Julio? Bueno, ante todo, ¿cómo definirías la profesión de jurista? Bueno, pues, yo creo que una persona jurista es aquella que se dedica profesionalmente al derecho Independientemente de cuál sea el ámbito Es decir, puede ser ejecutiendo la abogacía, puede ser en juricatura O, como hacemos mis compañeros y yo aquí, pues, impartiendo docencia en los distintos grados Que tienen asignatura jurídica Indocidando, impartiendo docencia ¿Dónde nace tu vocación? Estamos hablando de referentes femeninos dentro de la sociedad, ¿verdad? Para las niñas, para las alumnas que hoy van a visitar el aula magna de la Universidad de Jaén Y también el campus científico-tecnológico ¿La vocación? ¿De dónde viene? Bueno, pues, lo mío es casuales Sí, porque mi vocación... Yo no creo mucho en eso de las vocaciones Porque la mía era estudiar Oceanografía Todo lo contrario a donde estoy Pero, bueno, pues, por circunstancias no tuve notas suficientes Las cosas pasan por un motivo, yo se lo tengo claro Así que estudié Grado Social y luego Derecho porque me encantaba Ya el ámbito jurídico me gustó muchísimo Así que por eso nace esa vocación de jurista Bueno, el caso es que navegaste y te has convergido Sin lugar a dudas en los ámbitos científicos Me sigue encantando el mar, pero... Y sobre todo muy comprometida, ¿verdad? Comprometida y, bueno, parte de lo que son los propósitos O los objetivos de este taller, repito Bueno, pues, un taller que lleva por título Mujer Jurista y Científica, te lo cuento Que además ya en ese título, pues, se implica lo que es la interacción La interperación a las personas que van a estar participando en él Decía que uno de los propósitos es visibilizar, ¿verdad? A esas mujeres que lucharon por los derechos Dentro del ámbito de, bueno, de los juristas Y también, pues, de alguna forma La relación entre este ámbito y la propia investigación Totalmente, esa es la finalidad del taller Y que no olvidemos, ¿no? Todas esas mujeres que lucharon para que nosotros estemos Hoy tal como estamos y que tenemos que continuar, ¿no? Me gusta mucho siempre hacer referencia a Concepción Arenal Concepción Arenal estudió Derecho Nunca pudo licenciar si se vestía de hombre Para poder ir a la facultad y luego relacionarse Con el resto de personas Poder hablar de temas jurídicos Clara Campoamor, Victoria Quien Que hicieron posible, desde distintas perspectivas, ¿no? Que hicieron posible que las mujeres votasen Y a mí me encanta porque, si se unen los nombres Fue Clara Victoria Y es lo que fue, una Clara Victoria Y también, pues, reivindico la figura de María Telo Que murió, falleció en el 2014 No pudo ser notaria porque No sé, las mujeres no accedían a esa profesión No podían examinarse Y, bueno, pues, fue una magnífica abogada Se dice que es la abogada de la igualdad Porque consiguió la eliminación De la necesidad que tenían las mujeres De tener ese consentimiento marital Para cualquier cosa Así que yo creo que no podemos olvidarlo Y a mí me encanta Pensar siempre en esa frase, ¿no? De por qué fueron somos Y por qué somos serán Que no se nos olvide Porque tenemos ese compromiso Reto Y tenemos que seguir luchando Bueno, Laura, no solo que no se nos olvide Sino que, además, lo sepamos Porque muchas de estas cuestiones, verdad Son desconocidas, totalmente ¿Entiendes, por lo tanto, la investigación No solo, bueno, pues, vinculada A la necesidad de divulgar ciencias Sino también al compromiso? Totalmente, totalmente Es que estamos todos Porque parece que este día Es solo de la mujer y la niña Y no, es que nos necesitamos todos Tenemos que estar los hombres y las mujeres Y estar comprometidos Para seguir reivindicando Para seguir luchando Para seguir consiguiendo Diferentes metas que tenemos Y además Creo que Que se nos olvidan Por eso Por eso es tan importante Estos días Y que la comunidad universitaria Haga este tipo de talleres, ¿no? Porque el futuro Estar en todos esos Niños y niñas Bueno, ¿a quién va dirigido Précticamente tu tallera? Pues va dirigido A los alumnos de primaria Y bueno, pues, este año Me han tocado tercero primaria Son chiquititos Pero no pasa nada Yo creo que Desde la... Desde... Aunque sean muy pequeños Ellos entienden con otro lenguaje Lo que les vamos a explicar Lo que es el derecho Para que sepa el derecho Por qué el derecho Es una ciencia Y bueno, sobre todo A mí me gustaría Que ellos finalmente Se quedasen con un mensaje Que es que se tienen que formar En lo que sea A mí me encantaría Que fuese en el ámbito jurídico Pero bueno Como tiene que haber de todo Y todos nos necesitamos Pues que siguieran formándose Porque la formación Al final lo que te hace Es tener ese espíritu crítico Y poder decidir sobre tu propia vida Yo creo que lo fundamental Es tener libertad Para poder elegir Bueno, y esta investigadora Que acaba de hablar Es aquella Y lo decíamos también En algún que otro programa Que se pone nerviosa A la hora de ponerse De ante un micrófono Habrán advertido ustedes Que muy nerviosa Desde luego no está Laura Un verdadero placer Por supuesto Y enhorabuena Por el compromiso Por el amor Lo hacen muy fácil Muchas gracias Y enhorabuena Sobre todo Bueno, por el programa Y a todas las compañeras Que hoy Pues participan En los talleres Un abrazo a todos Ahí hay un aplauso Silente ¿Verdad? Que no se escucha En los micrófonos Pero que bueno Constituye lo que es Ese frente común De nuestras investigadoras Vamos a Vamos a Ahora A entrevistar A María José Grande Burgos Ella es profesora Del departamento De ciencias De la salud De la universidad De Jaén Y va a impartir Un taller Que se titula Rodeada de microorganismos Nada más Y nada menos Bueno, ya tenemos Aquí a nuestra querida compañera María José ¿Qué tal? María José Buenos días Buenos días Un placer tenerte aquí Muchas son las cosas que haces ¿Verdad? Tu labor Desde luego Bueno, pues Siempre abnegada Y entregada Por y para la divulgación Científica En este caso Como digo Al taller Rodeada de microorganismos ¿Cómo describe tú Un laboratorio ¿Verdad? Ese laboratorio En el que tú trabajas Y que está vinculado A tu ámbito De investigación ¿Qué podemos encontrar Cuando accedemos A un laboratorio así? Bueno, pues Nosotros vamos a Recibir a los alumnos En el laboratorio docente No en el propio De investigación Donde investigamos Pues porque El laboratorio docente Tiene un nivel De seguridad Básico El nivel 1 Donde los alumnos Van a encontrar En los padres Y la máquina Donde los que está Y va a poder En el proyecto Y analizar El ambiente En el cuerpo El médico Que dentro De los programas Que nos ayuden Tantos 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 Y todo esto Puedes Con ir A que En los Los laboratorios Tantos 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 que no son peligrosas a la vida. ¿Y qué nos podemos encontrar? Bueno, en la partida está distribuida a la misma cocina. ¿Por qué está hasta aquí? Bueno, necesitamos hablar sobre la conexión entre, ¿verdad?, entre química y cocina, con todas las investigadoras de polonialidades, ¿no? Sí, también nos encontramos, pues, bueno, en el problema, ¿cuál es la gente de la fibra para hacer el crecimiento de las líneas de la misma? No, 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 no. No, 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 no. Bueno, pues, en el griebado, aquí, es decir, que nos hicimos tanto esta olla en la que seguramente podías estar en esos hijos de investigación, ¿verdad?, curiosísimo, curiosísimo este trayecto que hemos hecho, ¿verdad?, en tu compañía a ese laboratorio docente que no el de investigación. Bueno, el título, Rodeada de microorganismos, suena un poco, pues eso, están ahí, ¿verdad? La verdad, está ahí fuera. ¿Qué son los microorganismos? Sí, pues bueno, los microorganismos, como su propio nombre indica, viene de latín, micro, en pequeño. Los microorganismos, los seres vivos, la presencia de, tiene esta herramienta que es un microorganismo, ¿vale? Estamos hablando de virus, estamos hablando de bacterias, de verduras, también de algunos hongos, ¿eh? Nosotros nos centramos mayoritariamente, y en este taller, en las bacterias. También hay que entender que no todos los microorganismos son patógenos. Y para decir que son un poco todos malos, ¿no? No, 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 para nada. Algunos de ellos son muy beneficiosos para la salud, y son totalmente necesarios para mantener el equilibrio del ecosistema, del planeta. Estos están fuera, ¿eh? Están rodeando. Bueno, todos están fuera, pero ¿qué pasa con los internos? Con los microorganismos que forman parte de nuestro cuerpo, con los que forman parte de la microbiota de nuestro intestino, que es necesario, pues, para que los nutrientes que tomamos a partir de los alimentos se puedan asimilar y también se puedan generar productos de desechos que posteriormente, pues, estretemos al exterior, ¿no? Entonces, los microorganismos son fundamentales. Mantener un microorganismo y una relación perfecta con nuestro microorganismo forma parte de nuestra salud. Cuando hablas de mantener, ¿no se ha responsabilizado mantenerlo? En cierto modo, sí. Y más hoy en día con la alimentación. Me voy mucho al ámbito de la alimentación porque nuestro grupo de investigación se denomina microbiología de los alimentos y el medio ambiente. Entonces, es muy necesario mantener esa relación, que no se altere en esos microorganismos que tenemos presentes, en esos microorganismos, que aquellos que están ocupando un psicológico en un determinado lugar de nuestro cuerpo no vayan a formar parte de otro, porque entonces podemos tener una inserción, o que aquellos microorganismos patógenos que pudieran encontrarse en alimentos, en aguas contaminadas, en superficies, no pasen a nuestro interior. María José, yo sé que ahora mismo tenemos oyentes, ¿verdad?, de la radio de la Universidad de Jaén y gente que nos sigue a través de UJTV, pero ¿qué otros microorganismos u oyentes tenemos aquí ahora mismo? ¿Qué puede haber en torno a esta mesa? ¿Te refieres? ¿A qué ámbito? ¿En el ambiente? ¿En el ambiente aquí podemos encontrar algún microorganismo? Muchísimo. Me gustaría con pasar por aquí, pues, un isopo estéril por toda la superficie de la mesa, o dejar nuestras manos impresionadas en las placas de Petri y cultivarlas posteriormente durante unas 24 horas para que ciertamente veamos ese crecimiento. Eso es algo muy bonito porque cuando se les dice a los alumnos que lo hagan y al día siguiente regresan para verlos, se asombran de todo lo que ellos tienen en sus manos o en las superficies sin poder verlos. Imagínate un teléfono móvil. Estamos continuamente tocando y lo analizáramos y nos lo ponemos en la cara. Bueno, qué barbaridad. La última pregunta que te voy a formular, has hablado del microscopio y, bueno, hay un concepto que es la preparación o extinción microscópica. ¿Qué es? Sí. Bueno, como decimos, los microorganismos serían imposibles de visualizar sin el microscopio. Pero, claro, ¿cómo los vemos? No están teñidos, son transparentes, es muy difícil, ¿no? Entonces, para ver su morfología, vamos a realizar una tensión de las más sencillas. Hay diferentes tensión. Gracias. 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 Bueno, bienvenida. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Muy bien. Muy contenta. Encantado de contar contigo aquí en este programa especial. Bueno, lo primero que te voy a preguntar es por la orografía. Le he preguntado antes a María José cómo se define, ¿verdad? Un laboratorio y ahora nos vamos a ir contigo justamente a este lugar, no a Sierra Morera. ¿Cómo es la orografía? ¿Cómo es la orografía? ¿Cómo es el paisaje? Pues nos vamos a encontrar con un paisaje montañoso, no muy escapado. Todavía hemos fijado alguna vez por la carretera hacia Madrid. Hemos fijado por estos pueblos de la Catalina, Agua Román, Santa Elena, Nella Quemada. Y siempre hemos pasado. Nunca nos hemos fijado en esa lómara, en esa montaña, en ese accidente geográfico. Una vez ya que la carretera antigua deshace, ya cada vez menos gente para a ver ese paisaje, ese paisaje que es producto del ser humano. Que el paisaje, como ahora tiene lo específico el Tendeño Europeo del paisaje de Florencia en el año 2000, producto de la acción del ser humano. Pero sin embargo, este espacio Sierra Morena en concreto lo que fueron las nuevas relaciones a un claro centro de esa interacción del ser humano con la naturaleza. Pues por allí se crearon de etnodos en las ciudades e ideales, que ahora mismo son pueblos, San Aguilera, alguna cosa parecida. Y que modelaron el paisaje a su conveniencia, ¿no? Lo que necesitaban. Tanto para la cultivar, como para canalizar al reyos, para aprovechar el agua. Pero vamos a encontrar con un espacio que va a ser único en la provincia de Israel, se podría decir. Y que merece la pena para este área. A mitad. A trevita a mitad, como decía, en un proceso de millón. Ya se ha decidido el dual de la Universidad de Madrid. Sí. Catedrático de Histología. Y se ha de trevita a mirar. O sea, tenemos que tener una mitad de la Sierra Morena. Sobre todo a este espacio. Sí. Bueno, hemos advertido a nuestros estudiantes, ¿verdad? ¿Cuál hace más o menos esta idea, de estar en pensando en estas investigadoras? ¿Por qué se ve todo lo que mueve, de verdad? Todo lo que mueve sobre la comunicación científica y sobre todo en un día como un día mundial de la mujer y la niña en la ciudad? Bueno, Laura, este paisaje, sin lugar a dudas, supongo que aquí habrá una interacción clara entre paisaje, geografía, personalidad e identidad de los pueblos, ¿no? Exacto. Tenemos que tener en cuenta que aquí no se instalaron gente, por ejemplo, del resto del Reino de Jaén, estamos hablando de las finales del siglo XVIII, sino que vino gente del centro de Europa, centro y este de Europa. 6.000 personas, 6.000 colonos y colonas se instalaron de nuevo, se vinieron a un lugar desconocido para ellos, se vinieron desde la otra punta de Europa y conformaron una identidad que a día de hoy se ve. Se ven festividades, se ven costumbres, por ejemplo, en la Carolina tenemos en Navidad, tenemos mercadillos muy parecidos a los que hay en Alemania porque vienen de esa tradición alemana, los huevos de Pascua, es decir, también queda algunos reductos de protestantismo, se podría decir. Y es muy importante saber, reconocer esa identidad propia porque muchas veces cuando estudiamos historia nos centramos en los reyes, en los grandes proyectos políticos, pero no nos centramos en la sociedad que lo hizo posible. La nueva población de Sierra Morena no hubiera sido posible sin esos colonos, esos colonos que vinieron con su impronta, vinieron con su costumbre y esas que han quedado, no solo los vemos en los apellidos, de hecho, dos compañeros del área de historia moderna, sus predecesores, vinieron de la nueva población de Sierra Morena y de Andalucía, aún no están allí presentes. Y hay que tenerlo en cuenta porque si no nos conocemos a nosotros, no sabemos de dónde venimos, perdemos la identidad, que es muy importante. Entonces, vamos a tener aquí sociedades que van a venir de esos colonos, aunque luego también se repobló con gente catalana, aragonesa, valenciana, pero es muy importante dar a conocer esa identidad propia que lo hace diferente y al fin y al cabo lo enriquece. Bueno, estamos hablando de interculturalidad e intraculturalidad, ¿no? Sí, claro. Háblanos un poco sobre el desarrollo de tu taller. Me consta que tiene un tono también lúdico, ¿no? Sí, desde el área de historia moderna y sobre todo la encargada que soy yo de hacer estos juegos, lo hago porque es verdad que la historia siempre se ha trasladado en el colegio de manera muy aburrida, hay que decirlo. Es decir, te aprendes un libro, lo sueltas en el examen y ya está. Pero es verdad que así como las ciencias experimentales, las ciencias, bueno, las técnicas, se pueden hacer lúdicas, se pueden hacer juegos, la historia también, que es muy importante. Entonces, en este juego van a jugar al quién es quién, por todos conocidos, pero ellos van a ser los colonos de, en este caso, Montistón. Montistón es un pueblo que sigue existiendo, estoy desarrollando en mi tesis doctoral el estudio de los colonos y entonces van a tener que averiguar qué rol tienen dentro de esas familias, de qué nacionalidad son. ¿Por qué? Porque ellos van a aprender no solo que van a venir de fuera, sino se van a imaginar cómo sería la vida de esos niños, de esos adultos, para ver las diferencias de respecto a cómo lo ven ellos, a niños de quinto y sexto de primario. Entonces, siempre se les intenta dar desde el área de historia moderna una parte de juego a los niños, porque es como se les quedan las cosas, de manera visual y de manera participativa entre todos. Laura, ¿todavía, por lo tanto, remanecen o perseveran apellidos de aquellos colonos? Sí, de hecho, el profesor de la área de historia moderna, Francisco José Pérez Smith, como las cocinas, que él es el coronista de varias de las nuevas poblaciones de Sierra Morena, permanece. Y mi compañero aquí presente, que es el Sol, también fue su antepasado, fueron colonos de origen valenciano, de la corona de Aragón, en las nuevas poblaciones de Andalucía. Es decir, existe ese apellido, y eso es de lo que hay que partir, de lo más básico que es conocer nuestro apellido. De ahí que los estudios genealógicos son muy importantes. Bueno, estamos hablando sobre identidad, y a mí me gustaría preguntarte cuál es la diferencia entre la identidad de un pueblo, la identidad de una familia y la identidad de un individuo, ¿no? Porque esto cuando hablamos de lengua, pues hablamos de dialecto, ¿verdad? Hablamos de idiolecto. ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que todos somos individualistas por naturaleza y tenemos nuestras características, pero creo que a la hora de convivir en grupo y de conformar una familia, son esas pequeñas características, esos pequeños individualismos, lo que hacen que se conforme una característica propia, una identidad propia a la familia. Y esa familia, junto con el resto de esa complementariedad, es lo que hace al fin y al cabo esa nueva población, esa sociedad. Entiendo que desde el individualismo, partiendo hasta la generalidad, se enriquece. Y esa identidad no es una única, sino que luego se podría ver los pequeños átomos, por así decirlo, los pequeños núcleos que la conforman. Por tanto, tenemos que estudiar desde lo particular hasta lo general, sin perder la perspectiva, claro, dándole a cada identidad su importancia. Ya te hablas de perspectiva, y es la última pregunta que te lanzo. ¿Cuál ha sido el papel de la mujer en la historiografía? Pues el papel de la mujer en la historiografía ha sido muy escaso, por así decirlo. La historiografía, sobre todo la clásica, la que dio origen a las grandes escuelas historiográficas, siempre han estado representadas por hombres. A día de hoy, en muchas de las áreas dentro de la historia, sigue siendo mayoritaria la presencia de los hombres. Pero eso nos pica que las mujeres tengan mucho que hacer y mucho que decir, y que lo hayan visto, aunque se hayan visto deslizadas por los hombres. Entonces, las nuevas generaciones tenemos que luchar para que se nos escuche, hacernos un hueco, y se está consiguiendo. Pero hay que crear vocaciones y hay que seguir en la lucha. Hay que seguir en la lucha. Laura Partal Ortega, su taller, Sociedad, Familias e Identidades. ¿Quién es quién en las nuevas poblaciones de Sierra Morena? Un placer. Laura, seguimos. 9 de la mañana, 25 minutos, en directo, desde el vestíbulo del edificio C1. Bueno, estamos a las puertas, ¿verdad?, de este aparcamiento que hay frente a esta zona de la universidad, del campus de las Lagunillas, donde está ubicada el Aula Magna. Y, bueno, yo, la verdad que decían que iba a llover y estamos ahí esperando que este día fuera. No solo importante, ¿verdad?, por esta celebración, por esta gemería, sino también porque lloviese un poquito, pero al final, como suele pasar aquí, mucho ruido y pocas nueces. Ojalá que el día, al final, sea también propicio en ese sentido. Bueno, vamos a hablar ahora con Rocío Adriana Peinado Molina. Ella es profesora del Departamento de Enfermería de la Universidad de Jaén. Y el taller que va a impartir hoy lleva por título Reanimación Cardiopulmonar en la Universidad de Jaén. Ojo, aquí mismo, ¿verdad?, aquí mismo, Rocío. Bueno, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí, por tu tiempo. Bueno, estamos hablando sobre soporte vital básico, supongo, ¿no? Coméntanos un poquito. Pues, en primer lugar, tenemos que definir lo que es soporte vital básico. Ese soporte vital básico es un conjunto de acciones que se tienen que realizar en orden. ¿Para qué? Para aumentar la probabilidad de supervivencia de una persona. Ese soporte vital básico se hace en situaciones de emergencia, cuando una persona sufre una parada cardiorrespiratoria. Entonces, ese conjunto de pasos lleva desde el reconocimiento de la situación de esa persona, el nivel de conciencia y la respiración. La posterior activación de los servicios de emergencia. ¿Qué preguntas nos van a hacer y qué debemos de contestar? Luego, las compresiones torácicas, ¿no? El bombear el corazón de forma externa. Y luego, lo que es la desigualización precoz. Ese aparatito que conocemos que da una descarga eléctrica. Entonces, eso es lo que va a hacer aumentar la probabilidad de supervivencia de esa persona que nos encontramos en el medio extrahospitalario. En la calle, en el domicilio, en centros deportivos. Madre mía, pues, lo dices todo con tanto ímpetu y de forma tan sabio, se puede decir. Rocío, pero en particular, además, están muy centrados también en lo que es este ámbito y, bueno, el soporte vital básico cuando se aplica a mujeres embarazadas, ¿no? Efectivamente. Las mujeres embarazadas tienen sus peculiaridades a la hora de realizarle ese soporte vital básico. Normalmente, en la gestación, pues, se producen unos cambios a nivel anatómico y a nivel fisiológico, ¿no? La barriga, sabemos todos, que crece. O a partir de la semana 20, una mujer, pues, por sus causas del embarazo, y normalmente las mujeres se quedan embarazadas con edad de mayor a 35 años, pues, tienen más riesgo de sufrir una parada cardiorrespiratoria, ya sea por causas desde el nacimiento, causas normales a su mismo grupo de edad, o causas derivadas de ese embarazo. Entonces, ¿qué peculiaridades tiene la embarazada? A la hora de hacer las compresiones torácicas, una vez que ya hemos seguido los pasos de esa cadena de supervivencia que anteriormente te he comentado, las manos se colocan en el mismo lugar, en el centro del peso, la profundidad es la misma, el ritmo es el mismo, pero, oye, ¿qué pasa? Existen unas estructuras vasculares, de bacterias y venas, que cuando la mujer está boca arriba, con 20 semanas de gestación, esa barriga presiona sobre esas estructuras vasculares. Entonces, disminuye el retorno venoso, ese flujo sanguíneo y esa oxigenación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para hacer esas compresiones? Bueno, mientras una persona realiza las compresiones en el centro del pecho, otra persona debe, con las dos manos, desplazar la barriga hacia la izquierda. ¿Para qué? Para que ese flujo sanguíneo, esa oxigenación, vuelva a retomarse. Entonces, tenemos que tener dos personas, una centrada en las compresiones torácicas y otras, malamente dicho, hipotecadas, a desplazar el útero y la barriga en sí, hacia la izquierda, a partir de la semana 20 de gestación, es cuando se produce ese síndrome. ¡Qué bárbaro! Bueno, y la mujer ha tenido un papel esencial en todo esto, ¿no? El soporte vital básico a lo largo de la historia. Efectivamente, además, la literatura, curiosamente, queremos hacer hincapié en nuestros talleres en dos objetivos. Nosotros la formación la dirigimos hacia hombres y a mujeres de la misma forma, ¿verdad? Entonces, ellos tienen los mismos conocimientos. Pero sí es verdad que cuando ocurre alguna parada cardiorespiratoria en la calle, vemos que las mujeres tienen menos disposición a la hora de hacer ese masaje cardíaco o tienen menos disposición al coger el desfibrilador para utilizarlo que los hombres. ¿Esto por qué? ¿Porque no se ven capaces? No, no, queremos incidir en nuestro taller en ese primer objetivo. Y en un segundo objetivo es que en el 2018 se ha visto un estudio, algo muy curioso, los hombres tienen mayor probabilidad de que alguien de la calle le haga la RCT antes que a una mujer. ¿Por qué? Eso, la literatura lo dice en tres motivos. Los hombres, bueno, a las mujeres, ¿por qué les da más cosas a la gente a hacer el RCT en la calle? La sexualización de la mujer, obviamente no, creemos que nos da más cosas el exponerle el pecho en mitad de la calle, el tocarla, el hacerle las ventilaciones boca a boca. Por otro lado, tenemos como una percepción errónea de la fragilidad, como que le podemos hacer daño, causarle alguna lesión a la hora de hacerle RCT. Y también se ha visto que se cree que las mujeres no sufren esas palabras de RCT respiratoria, porque siempre se ha dicho como que los hombres sufren más palabras de RCT respiratoria y la mujer la hemos obviado. Y es verdad que ambos sufren palabras de RCT respiratoria, ambos se tienen que hacer las maniobras de la misma manera, pero sí es verdad que no conocemos ese artículo, esa literatura científica, no ha demostrado que los hombres tienen más probabilidad de supervivencia de la persona porque la gente le va a hacer a los hombres antes de RCT que a las mujeres. Entonces queremos abordar esos dos objetivos para abordar esa disparidad de género, para concienciar que la misma posibilidad tenemos las mujeres y los hombres de realizar esa RCT y reescribir esa RCT en el caso de que nosotros tengamos una situación de género. Bueno, nos ha descrito perfectamente las partes del taller, ¿verdad? Con ese ímpetu que te quedas con el hombre y realmente viviéndolo plenamente. ¿Qué instrumental vas a necesitar en el taller o simplemente tus manos? Bueno, a ver, nosotros en el taller lo vamos a dividir basado en un programa que se llama Keep Safe Life, que es Los Niños Salvan Vidas. Ese programa es un programa creado por la IRCOR, no me lo he inventado yo. La IRCOR es como el Comité Internacional de Enlace de Reanimación Casio Pulmonar. Los niños también salvan vidas y qué es lo que vamos a hacer, es trasladarle la cadena de supervivencia, pero a su lenguaje. ¿Con qué tres palabras? Comprueba, llama y comprime. Esas tres palabras son las que vamos a hacer en nuestros diferentes talleres. Comprobar el qué, pues el nivel de conciencia y ver si esa persona está respirando. Una vez que hayan comprobado si está consciente y se respira, si en el caso no consciente y no respira, vamos a ver la activación al servicio de emergencia. ¿Qué información tenemos que dar? ¿Cuáles son las preguntas que el centro de emergencia nos va a dar? ¿Y qué tienen que decir ellos? Y una vez que ya lo hayan comentado, vamos a hacer las compresiones. Esas compresiones vamos a incidir a dónde hay que poner las manos, qué ritmo hay que llevar. Además, vamos a utilizar canciones actuales. Normalmente los adultos conocemos la macarena, ¿no? Pues incluso ya se sabe que canciones como Taylor Poole hace un ritmo, que nosotros podemos guiarnos las compresiones por ese ritmo. Y luego más tarde también vamos a introducirle el decimilador. También es verdad que nosotros nos vamos a centrar en el grupo de sexto de primaria, que tienen una edad entre 10 y 11 años. Pero en toda la edad escolar, desde los 4 años, se va implementando esta formación. Si es verdad que es adecuada cada uno, ¿sabe? Bueno, pues, la última pregunta que te formule. La respuesta es óptima, pero en el saludo de los que voy a hacer, ¿por qué participas en esta actividad? Participo en esta actividad para que las niñas, sobre todo, tengan referentes femeninos. Participo en la actividad para que vean como compañeras nuestras, son mujeres brillantes y brillan haciendo estos talleres. Tienen las niñas todas las puertas abiertas y ellas tan solo tienen que empujarlas. Queremos visibilizar esa disparidad de género que, en mi caso, en el taller de soporte vital básico, que he comentado antes de las mujeres, y sobre todo que las niñas se vean capaces porque lo son. Y nada, que adelante abrir puertas con esa motivación, con esas ganas que a las niñas les caracterizan. Sí, pues es la puerta, ¿verdad? Que solo hay que empujar. Y, como dice nuestra invitada Rocío Adriana Ceinado Molina, reanimación cardiopulmonar en la UJA, en la Universidad de Jaén. Muchas gracias, muchísimas gracias. En directo seguimos. La radio de la Universidad de Jaén y UJA TV, 9 de la mañana, 34 minutos. Bueno, son muchos los centros, ¿verdad?, que nos visitan hoy, aquí en la Universidad de Jaén. F. Fernando Molina, Colegio Sixto Sigler, C. Poveda, Gloria Fuertes, Dr. Fleming, San Marcos, Virgen de la Cabeza, Francisco de Asís, Nuestra Señora de la Capilla, Pintor Cristóbal Ruiz, Gregorio Aguilar, y, bueno, también el jefe Colón, y además Manuel Andújar. Poblaciones tales como Albanchef de Mago, Albanchef Real, evidentemente Jaén, Jodar, García, Campillo de Arenas, Villadón Pardo, Villacarrillo, Arbuniori, Linares, y La Carolina. Vamos a seguir entrevistando, ¿verdad?, a investigadoras que hoy están implicadas al máximo en esta labor de la divulgación científica en el Día Mundial de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y vamos a recibir en este stand, ¿verdad?, en este estudio, bueno, pues móvil, podríamos decir, de nuestra radio, de la radio de la Universidad de Jaén, la Concepción Paredes Olay. Ella es profesora del Departamento de Psicología de la Universidad de Jaén, creo que está por aquí en el vestíbulo, pues, si no está por aquí, si Lucía Galán está, Lucía, Lucía, que está por aquí, ¿verdad?, Lucía, pues, nada. Vamos a entrevistar a Lucía, que es profesora del Departamento de Ingeniería Gráfica de Diseños y Proyectos de nuestra Universidad, y en este caso, pues, el taller lleva por título Los y las ingenieros e ingenieras tienen mucho que hacer hacia la agenda 2030. Lucía, lo primero, un concepto, buenos días, que hemos tratado, ¿verdad?, en nuestra radio, en la radio de la Universidad de Jaén, en un JTV, constantemente, que es el de Smart City, ¿qué es la ciudad sostenible y en qué medidas ha relacionado este concepto con el comienzo de la agenda 2030? Pues, mira, a gris o mudo, una ciudad sostenible se puede tener como actividad que está diseñada para satisfacer las necesidades de la población sin comprometer al futuro. Es decir, al final, las medidas que se toman tienen que tener en cuenta el futuro. Entonces, la verdad, que se puede equiparar bastante bien. De hecho, tenemos que no comprometer a los recursos materiales, no comprometer al medio ambiente y, de hecho, uno de los objetivos de la radio sostenible, más concretamente, el ONCE, es que es eso, alcanzar ciudades y regiones sostenibles. Sí. Bueno, decíamos que dentro de poquito ya hemos escuchado, ¿verdad?, el roneo motivador del aluminado de diferentes centros de nuestra provincia y ya están accediendo, ¿verdad?, los primeros aquí, al aula magna de nuestra universidad, en este día mundial, de la mujer y la niña en la ciencia. Lucía, ¿en qué se afecta dentro de la transición energética? Y, bueno, ¿qué es la transición energética? Para empezar. Bueno, la transición es el final en camino a lo que hemos hablado, ¿no?, a conseguirnos de estabilidad. Al final, tenemos que mirar hacia el futuro, más al presente, porque vamos a tener hijos, vamos a tener nietos y tenemos que crear un mundo mejor. Esas son las medidas que nos llevan hacia esta sostenibilidad. Es el objetivo que queremos transmitirle al aluminado. Y la fase, no quiero expresar siendo negativa, pero encontramos en la fase inicial. Y, al final, no lo digo yo, yo me he remitado los datos, tengo aquí una gafletilla, que... No es una salida, nunca me lo he dicho. Y, al final, mira, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el TENIE, tiene un objetivo bastante ambicioso, demasiado, me atrevería a decir. Y, al final, hay unos datos registrados en 2023 y quiero compararlos con los objetivos fijados para 2030. Por ejemplo, el primero es la descarbonización, ¿no? Al final, no queremos ser tan dependientes de los combustibles fósiles y lo que vamos buscando es una electrificación, ¿no?, de los sectores económicos. Y, en 2023, el porcentaje, ¿no?, de la participación de la electricidad en estos sectores son de un 22,5% frente al 34% que se quiere alcanzar en 2030. Y 2030 está a la vuelta de la esquina. Entonces, al final, luego también hay otros objetivos como, por ejemplo, la introducción del coche eléctrico, el famoso coche eléctrico, que quiere llegar a 5,5 millones de vehículos eléctricos y actualmente no llegamos a medio millón. Luego también la famosa energía renovable que vamos a tratar hoy con el alumnado. Tienen que tener una gran participación, ¿no?, en la producción de energía eléctrica y en el consumo de energía final. No llegamos al 23% y se espera que en 2030 alcance el 48%. Al final, es lo que he comentado. Yo, a los datos, mi remito, ya cada uno puede llegar a sus conclusiones, pero queda mucho por hacer. ¿Y qué hacemos? ¿Vamos más rápido? ¿Nos responsabilizamos más? ¿Qué debería hacer? ¿O ponemos la agenda a 2034? Al final, yo creo que tenemos que ir pasito a pasito. Yo creo, vuelvo a decir que es un objetivo muy ambicioso. Yo creo que debería de replantearse un poquito porque al final el vehículo eléctrico también se ha visto que tiene un poco su estraba, hay que investigar un poquito más, hay que establecer más puntos de carga, aunque no hay que dejar de mencionar todo el esfuerzo que se está haciendo por conseguirlo, pero sí que es verdad que yo rebajaría un poquito estos objetivos para 2030 porque en seis años estamos ya en esta... ¿Quién debe hacer ese esfuerzo? Evidentemente la ciudadanía, pero ¿quién debe llevar, digamos, quién debe ser punta de flecha para dinamizar todo esto? Bueno, como bien has comentado, yo diría que la sociedad debería estar concienciada y esta actividad me parece perfecta para ello porque de bien chiquitito hay que concienciarle, ¿no?, esa temática, ese ámbito de sostenibilidad y cómo llegar a ello con pequeños gestos, ¿no? Y al final, yo creo que sobre todo la sociedad y bueno, evidentemente el gobierno, todos nos tenemos que juntar, hacer un equipo para llegar a estas metas. Todo el mundo sabe, asumo que son las energías renovables, pero no están, no se acuerden un poquito qué son y bueno, ¿en qué medida estamos también aumentando o aprovechándonos de ese potencial? Pues mira, la energía renovable es una que ya al final que aprovechan los recursos naturales que de hecho son inagotables como por ejemplo el sol, el viento y además sus beneficios son innumerables en cuanto a emisiones, no tienen emisiones de CO2, apenas tienen defectos, por lo tanto tienen muchísimos beneficios y son las protagonistas también en esta agenda, ¿no? Lo que se busca es una mayor, cada vez mayor participación de ellas, por lo tanto son imprescindibles para alcanzar este objetivo que han estado comentando. Seguimos escuchando, ¿verdad? Yo creo que son el futuro, ¿verdad? ¿Para qué agenda? ¿Para qué agenda? Tendremos las familias y niñas, ¿verdad? Que esté, bueno, pues la esperanza de nuestro futuro. Lucía, ¿qué material vas a utilizar en tu taller? ¿Cómo vas a ir de esta vuelta? Va a ser un taller muy dinámico y muy dinámico también. Vamos a tener sencillamente cinco láneas que al final van a ser la representación de una ciudad, la planta de una ciudad y al final le vamos a explicar a los niños y a las niñas que esta ciudad tiene un consumo y que hay que buscar la manera más sostenible, ¿no? De llegar a satisfacer la necesidad de este consumo de la población. Entonces, le vamos a dar una serie de gatinas que cada vez representa una energía renovable y ellos con sus primeros razonamientos tienen que pensar cómo podría aportar esta energía renovable a esta ciudad para hacerla asesorible, ¿no? O que es suficiente y creo que es una buena manera para introducirla en este ámbito de la economía. Pues yo te voy a pedir que digas que lanzes un mensaje a borde la sociedad medioambiental a través de, bueno, de la radio de la Universidad de Sahel también a través de la pantalla de un chat. Pues nada, al final, como yo siempre digo, cada uno aporta su granito de harina y al final, entre todos, seguramente lleguemos a estos objetivos, pero lo primero es tener ganas, estar motivados a conocer los objetivos a los que tenemos que llegar y cómo podemos llegar a estos objetivos, que es lo más importante, ¿no? Trazar una ruta de cómo actuar con pequeños gestos, como por ejemplo, instalando, en una, bueno, baja la orientación, estar aquí en fotos de la casa, estamos autoconsumiendo. Entonces, al final, son pequeños gestos que entre todos, seguro que llegamos a un buen puesto. Los pequeños gestos, que comenta Lucía Galán Cano, que es profesora del Departamento de Ingeniería Gráfica de Diseño y Proyectos de la Universidad de Sahel y Ezequiel, los y las ingenieros o ingenieras tienen mucho que hacer hacia la agenda 2050. Un placer, Lucía, enhorabuena. Gracias, Julio. Bueno, pues vamos a terminar, ¿verdad?, nuestro programa que estamos escuchando a este futuro, ¿verdad?, que está entrando en el aula magna con profesorado de diferentes centros de la provincia. Decía que vamos a terminar en compañía de Concepción Paredes Solay, que es profesora del Departamento de Psicología de la Universidad de Jaén, que, bueno, nos va a hablar sobre este taller, cuyo título es ¿qué nos enseña la psicología sobre los animales y el ser humano? Es curioso porque, ¿qué tal, Concepción? Bienvenida. Hola, buenos días y muchas gracias por vuestra invitación. Un placer tenerte aquí, gracias a ti por tu tiempo. Decía que últimamente estamos hablando mucho sobre este tema, ¿verdad? recuerdo en la presentación de la Escuela de la Ciencia estuvimos estableciendo este paralelismo, ¿verdad?, entre seres humanos y animales, ¿no? ¿Tanto nos parecemos en esencia a los animales? Bueno, pues la verdad es que la respuesta tiene que ser afirmativa porque si somos humanos es porque somos animales y si somos como somos es porque hay otros animales anteriores a nosotros que hacen las mismas cosas pero a un distinto nivel. Entonces, para entender el comportamiento humano es muy interesante entender el comportamiento del resto de las especies que nos acompañan, desde las más simples, desde las especies invertebradas hasta las más complejas. Cada una a su nivel pues nos aportan conocimientos que nos sirven para avanzar en nuestro propio conocimiento. Pero ellas en sí mismas también son muy interesantes. ¿Cómo se condicionan entre sí aspectos tales como la conducta, como los pensamientos y bueno, las emociones? Pues mira, nosotros somos el paradigma de ser pensantes porque tenemos lenguaje y eso es una capacidad extraordinaria que nos da una posibilidad de acción que no tienen nuestras especies y que también regula el pensamiento. Pero es que el resto de las especies animales también pueden pensar a su nivel. Entonces, lo que hacemos nosotros por ejemplo con los invertebrados es ver cuáles son esos procesos básicos de pensamiento y ver cómo ellos lo tienen. Si quieres te pongo un ejemplo para explicarlo. Todo el mundo está familiarizado con el perro de Pauló, el perro que aprende a asociar la campana con la comida. Esta cosa aparentemente tan sencilla que es asociar un estímulo neutro con un estímulo con un estímulo relevante para ellos porque nos permite sobrevivir es una herramienta fundamental de adaptación. Y en un principio Pauloff lo interpretó como esto nos permite interpretar estudiar el cerebro porque esos son reflejos del cerebro. Creo que resulta que esa herramienta no solamente está en animales con cerebro sino que también está en animales que tienen cerebros mucho más simples como puede ser una lombriz o incluso un ser unicelular como un parámetro. Entonces estableciendo esos paralelismos pues tratamos de entender cómo vamos desarrollándonos a lo largo de la evolución. Bueno, esto sería lo más ambicioso pero a niveles litros pues esa sería la idea. Porque tendremos a pensar no sé si te he interrumpido y dejar a comentar algo más. Tendremos a pensar que los animales a veces solamente tienen instinto de supervivencia mucho más. No, pero es que el instinto de supervivencia lo tenemos todos y sobrevivir significa aprender y adaptarse y los mecanismos de adaptación pues son multiplexivir y los más básicos pues son estos que el condicionamiento clásico es uno de los más básicos y lo sorprendente es que antes tendríamos interpretar que los animales eran como máquinas pero que no son máquinas sino que son tienen su propia capacidad cognitiva son seres cognoscentes que decimos nosotros ¿no? Como te he dicho a su nivel. Pero digamos no sé si es una pregunta procedente o si se ha estudiado aparte de reaccionar es decir aparte de tener un comportamiento acción-reacción ¿pueden improvisar en un momento dado? Tienen propositiva propositividad que se dice propositividad sí, sí, claro ellos trabajan en el momento que se comportan en función de lo que han aprendido están comportándose con un propósito porque están utilizando la memoria y entonces el que puedan usar la memoria significa que tienen intenciones por eso decimos que no son máquinas ¿no reaccionan siempre de la misma forma ante un mismo estímulo? No, no ellos cambian pueden cambiar su conducta por ejemplo en función del ambiente en el que se encuentren ¿vale? Otra conducta muy sencilla que estudiamos nosotros es una cosa que se llama habituación esto parece cosas muy simples pero son muy relevantes que por ejemplo es la habituación es dejar de responder a un estímulo que sabes que no es peligroso ¿vale? Pero esto viene supongo después de mucha digamos experiencia o Claro pero un estímulo puede no ser peligroso en un ambiente pero en otro ambiente sí tienes que razonar el ruido de los coches desde tu piso pues no es peligroso pero si estás en la calle tienes que prestarle más atención pues a la escala de una lombriz o la escala de un paramecio pues eso es algo que también pueden hacer los animales Qué curioso ¿Cuál va a ser la metodología del taller? Bueno es que yo en el taller por un lado vamos a trabajar con el tema este de los invertebrados intentando enseñar a los chiquillos explicándoles un poco la metodología que utilizamos además estas cuestiones es verdad que para ellos que son muy complejas son demasiado de los trastanos pues vamos a intentar simplificar lo más posible vamos a intentar que interaccionen que haga un pequeño experimento con las lombrices y luego mi compañera Carmen Torres que es de la ética de psicobiología se encarga de la otra parte del taller que es todo lo que se refiere al cerebro y cómo se estudia el cerebro porque otra vertiente muy importante que no quiero dejarla fuera en el estudio de los animales es como modelos de comportamientos para entender los mecanismos cerebrales responsables de algunos comportamientos pues necesitamos recurrir a animales con unos cerebros más pequeños y más accesibles porque lógicamente hay experimentos que no puedes hacer en humanos yo si quieres en concreto para que se entienda lo que hace mi compañera en estos momentos es estudiar modelos de frustración la respuesta de frustración sentirse frustrado es una respuesta pues molesta que puede producir conductas desadaptativas como por ejemplo evitación entonces lo que hacen ellos tienen hay procedimientos experimentales que provocan frustración en los animales y eso les permite luego observar qué medicamentos pueden qué vías farmacológicas estarían implicadas a nivel cerebral y así pues vamos conociendo también luego luego claro luego la idea es aplicar eso a poder aplicar eso a los humanos pero Concepción cuando se habla de estudiar el cerebro ¿qué es estudiar? ¿lo que son las reacciones comportamiento o el cerebro también? ¿es decir cómo? la lógica de usar modelos animales en este sentido que te estoy diciendo es es abrir el cerebro y ver qué ocurre dentro del cerebro en concreto pues hay mucho conocimiento pues acerca de las las conexiones sinápticas las neuronas hay algunos organismos como por ejemplo el nematodo célebre donde conocemos se conoce todo el conectoma necesito a las conexiones neuronales eso también nos ayuda a entender cómo nos comportamos pero pero a este cerebro llega gracias a que los animales se han comportado antes entonces no podemos reducir el comportamiento únicamente al conocimiento del cerebro es un elemento más pero el cerebro el cerebro no sé el conocedor totalmente de la materia el cerebro se estudia estando el animal viviendo o el cerebro se estudia el cerebro se estudia indirectamente mediante la conducta pero también no puede ser estudiado directamente es decir tú provoca un tipo de aprendizaje en un grupo otro grupo con otro tipo de aprendizaje y compara las zonas cerebrales que sabes que están implicadas antes o después de haberles aplicado un determinado tratamiento pero lo que quiero decir es que hay conductas que no requiere el cerebro entonces nosotros de alguna manera estamos combinando los dos extremos estudiando como conductas que se disponía dependiendo del cerebro no se producen animales que no tienen cerebro y de esa manera entendemos lo más básico de lo que es el comportamiento pues para finalizar Concepción te voy a poner dos situaciones un animal habrá que especificar de cuál tú lo dices a ver tiene un la lombra el gato el gato está a punto de faltar digamos de un extremo a otro de un bueno pues un hoyo y el gato percibe que el hoyo el gato 1 percibe que el hoyo tiene digamos 50 centímetros de profundidad y el gato 2 percibe que el hoyo tiene 200 metros de profundidad ¿cómo reacciona el cerebro del gato 1 ante el hoyo de 50 centímetros y el gato 2 ante el hoyo de 200 metros? pues yo solo puedo decir que eso depende de la experiencia previa de la humanidad y de sus procesos de aprendizaje deberías hacer unos cuantos experimentos simulando ese tipo de carrera el primero no percibiría peligro probablemente el segundo es que me dice la profundidad pero no me dice la distancia ah la distancia pues también venga que es más incluso que es la distancia que tiene que saltar bueno pues más distante de 200 metros evidentemente habrán aprendido de alguna forma a calcular o eso o recurrimos a las 7 mil que tiene el gato también puede ser pero que la respuesta tanto esos tipos de situaciones de peligro son procesos de un son productos de un proceso de un aprendizaje de un aprendizaje curiosísimo bueno pues este taller que nos enseña la psicología sobre los animales y el ser humano impartido por nuestra invitada Concepción Paredes Olay profesora del departamento de psicología de la universidad de Jaén muchísimas gracias muchas gracias a vos pues hasta aquí nuestro programa especial en Unirradio Jaén y UHA TV dedicado a este día mundial de la mujer y la niña en la ciencia el aula magna de nuestra universidad y también el campus científico tecnológico ya está lleno ¿verdad? de alumnado de diferentes centros de la provincia que hoy celebran justamente esa efemérite José Antonio Ruiz que estuvo en las labores técnicas y Roberto Torres detrás de la lente en nuestro comité en Unirradio Jaén y en la universidad de Jaén que seáis felices de la universidad y consulta seis a persan續